Hola a todos, soy Juan Medina, soy el creador de este canal, lasmatematicas.es y estoy en directo. El objetivo es que todo aquel que entre aquí, con alguna duda, se vaya sin ella. Bueno, realizamos estas emisiones en directo continuamente, prácticamente todos los días. Si te apetece participar, pues lo único que tienes que hacer es suscribirte, pulsando la M que aparece en pantalla. Cada vez que realicemos una emisión en directo, te llegará un enlace, pulsas en el enlace y estarás aquí con todos. Así que, adelante. Me estoy riendo porque hay un montón de gente ahí pensando que ha hecho Paul. O sea, Paul aquí es, ya sabéis, entrar el primero. Pero yo creo que no ha sido así, ¿no? Me voy a ir para acá, a ver quién ha hecho Paul, porque ha sido algo increíble. Esperad un segundito. Eventos, aquí en la derecha, me sale un mogollón de... Ah, sí, que esto será la de antes, perdonad. Que es que estoy mirando la de antes. Ahora sí. A ver quién ha hecho la Paul. Atención, es cual Leonher, sé que no ha sido Alejandro por ahí diciendo que ha hecho Paul dos horas antes. Bueno, Amilcar Magnus. Enhorabuena, genial. ¿Ves? Como los nuevos, poco a poco vais cogiendo el gustillo esto. Boromir, Isalive. Paul casi, su Paul para Henry y Josué. Bienvenido. Ahí saludos a Ecuador. Por favor, por favor, indicadme de dónde sois, que estamos perdiendo esa costumbre y yo ya... Pues voy averiguando poco a poco por preguntándolos, pero ir diciéndolos. Soy de tal sitio, soy de tal otro sitio. Los que ya lo sabemos, pues no hace falta. Y Ger Comendio, gracias por venir de nuevo. Esa Paul. Nacho Reits, saludos. Pablo Molina, bienvenido. Agustín, Augusto Arce, perdón, casi Paul. Rubena, saludos. Y Madpro, muy buenas noches. Quédate un poquito, Madpro, que últimamente no estás por aquí, hombre. Nacho Reits, a Vela. Sabía que no ha hecho Paul, pero me hacía ilusión ponerlo. Pues lo que tienes que hacer es hacerla, Paul, ¿eh? Alejandro Cerezuela, bienvenido, Paul, casi. ¿Tienes vídeos sobre R? No tengo, lo siento. Ya sabéis que no doy las asignaturas de estadística. Y por lo tanto, pues no tengo materia sobre ello. A ver si algún día me pongo un poquito. Natalia García Pumarino, muy buenas noches. Ovi 100, 100, saludos. Ike Regidor, buenas, saludos. Oiger Comendio, muy buenas noches. Bueno, es un placer veros por aquí, ¿eh? César Herrero, sí, estoy liado ahí con algunas cosillas que tengo que hacer. Que no voy a decir qué estoy haciendo porque algunos van a querer sonsacarme y no les voy a decir nada. Y bueno, pues eso. Estaba ahí, nos salió una cosilla y digo, pues me meto ya en el directo que si no nos retrasaremos mucho, ¿eh? Y Ike Regidor, como digo, saludos. Daniel Rocher apunta de funciones en el espacio de segundo bachillerato. Funciones en el espacio, estás liándolo todo, Daniel Rocher. Es que geometría en el espacio, funciones. Entonces, yo te voy a pasar las dos cosas porque imagino que las necesitas las dos. ¿Qué lío lleva ese? ¿Qué lío lleva eso? O sea, funciones en el espacio. En el espacio siderar. Bueno, te voy a pasar continuidad y derivabilidad. Bueno, vamos a seguir por aquí. Buenas, a mí, Carmanus, como digo, enhorabuena por esa pol. Y cómo encuentro la ecuación de un plano que es perpendicular a un plano pi si pasa por el punto O. O, por el punto O no tiene sentido, Pablo Molina. Léeme bien el ejercicio. A ver, primero, si ese plano es perpendicular, si pasa por el eje O. ¿Será si pasa por el eje O. ¿Si contiene el eje O. A ver. El eje O. El eje O. X tienes un punto que es el 1, 0, 0 y un vector que es el 1, 0, 0. Después, con eso tienes un punto de vector. Espera, ¿perpendicular a un plano pi? Entonces, tendríamos que... El vector perpendicular del plano... Sería para... Vale. No me lo has dicho bien, Pablo Molina. Dímelo bien, que me he liado. Buenas noches. Como digo a Mircar y enhorabuena a Alejandro Cerezuela. Si te planteo un límite, me lo podrías resolver. Pues te puedo orientar, ¿eh? Resolverlo, no nos podemos tirar aquí mucho rato, ¿eh? Lo pienso un poquito. Si sale, pues ya está. Daniel Gómez, saludos ahí a España, Albacete. Gracias por decirlo. Noelia Butterflies. Muy buenas noches. Javier Fernández. Casi haces Paul. Casi. Casi. Casi llegas una hora tarde. A broma. No tenemos que es conmigo. Noelia es de Sevilla. Gracias por indicarlo. Y Javier Fernández, pues, que también Paul. Oidjer, comendios, saludos ahí a Bilbao, ¿eh? Tú eres de los que te subes al monte para ver cómo es Bilbao sin ti. ¿O qué, oidjer? De Jarais de la Vera. Cáceres. Jarais suena al País Vasco. Richard Ramos Lorenzo. Ahí tienen que ver buenas cerezas, ¿no? Natalia García Pumarino. Nada, un placer. Gracias por venir siempre, ¿eh? O sea, estoy muy agradecido. Y, Steven, en medicina, ¿qué matemática se ve en mayoría? Pues imagino que estadística, ¿eh? O sea, que la estadística es necesaria porque los diagnósticos, pues, muchas veces se basan en la estadística. Porque cuando haces un análisis clínico, tomas una muestra y tienes que sacar conclusiones sobre todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí tienes estadística, tope. Pero si me diese un punto X y S, seré congelo. Lo que pasa es que tiene un plano perpendicular. Sería una recta perpendicular, habría que analizar un poco más. Pro Jordi Carbonell. Muy buenas noches. El límite ese que planteas. El límite cuando X tiende a infinito. Uno partido por X tiende a cero. Eso vale. Y tienes ahí elevado a esto. Vale. Eso es un límite de una indeterminación. Cero elevado a cero. Vale. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es aplicar la exponencia del logaritmo. Te quedaría elevado al logaritmo neperiano de esa potencia. Y entonces, el menos uno partido de X cuadrada más uno, lo pones delante. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí un poquito. A ver. Que es que al final me vais a hacer gastar bolis. Con el dineral que cuesta. Lo que pasa es que ahora veremos cómo es dominio ahí. Espera, antes hay que buscarlo. El límite cuando X tiende a infinito. De uno menos. Coseno de uno partido por X. Esto. Elevado a menos uno partido de X cuadrada menos uno. ¿Es eso? Vale. Y X tiende a infinito. Como X tiende a infinito, esta X es muy grande. Luego uno partido por X se aproxima a cero. Entonces tendrías coseno de cero. Esto tiende a uno. Y por lo tanto, uno menos uno tiende a cero. Y lo de arriba, cuando X tiende a infinito, tienes infinito al cuadrado, que es muy grande, menos uno. Abajo tienes infinito. De arriba un número. Un número dividido entre infinitas personas toca a cero. Entonces esto tendría a cero partido de cero. Entonces tienes que escribir este límite como, bueno, por continuidad, como no tengo espacio lo pongo directamente, pero tú tendrías que poner ahora el límite. Es decir, por continuidad puedo, de la exponencial desde el logaritmo, puedo subirla arriba. Entonces, en definitiva, esto te quedaría e elevado al límite. Bien, como digo, eso es continuidad, iría él y el logaritmo pegado. Y ahora tendrías de esa potencia, ¿no? Me falta un paso hoy. Esto elevado a esto. Entonces, una vez que tienes esto, es elevado al logaritmo neperiano. ¿Vale? Entonces, una vez que tienes esto, pues, por propiedades del logaritmo neperiano, la potencia puede salir fuera. Tiene infinito de menos uno partido de x cuadrado menos uno, por el logaritmo neperiano de uno menos coseno de uno partido por x. Y entonces tienes que esto tiende a cero, esto tiende a cero, luego logaritmo neperiano de cero tiende a infinito. Esto es cero por infinito, pero el truco ahora está en multiplicar esto, partes por uno en multiplicar. Entonces tienes esto como elevado al límite cuando x tiende a infinito, del logaritmo neperiano de uno menos coseno de uno partido por x, que eso va a tender a infinito partido de x cuadrado menos uno. Si quieres, le puedes poner aquí menos x cuadrado más uno, que es este menos aquí. ¿Vale? Y entonces, ahí, pues, lo que tendrías que hacer es este límite aparte, tienes infinito partido de infinito, y entonces eso, aplicas la regla del hospital y ya está. ¿Vale? Entonces ya tendrías el resultado a ese límite. Espérate, que no se ve por ahí. Así yo creo que se ve mejor. ¿Vale? Pues toma nota, aplícame ahí, esto te quedaría, bueno, la derivada del de abajo es menos 2x, la derivada del de arriba, pues haces la derivada de la defracción, la derivada de este partido de lo de dentro, y a partir de ahí, pues en uno o dos pasos se tira la indeterminación. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿eh? Alejandro Cerezuela, Nacho Farrell, ¿no se tituló? Sí, un poquito, un poquito, Nacho Farrell, es que tengo un sueño que me muero, tío. César Manuel Armengot, muy buenas noches, vamos a tope. Seguimos, Daniel Gómez, que es de Albacete también, ¿no? Y estamos rodeados aquí de gente de Albacete. A ver si nos traéis ahí unas cuantas navajas. Alejandro Cerezuela, bueno, pues ya te he contestado por ahí. Rat, rat, saludos. Es que os conocéis la gente, fijaros, los que sois nuevos. Está entrando gente aquí y se conocen unos a otros. O sea, imagínate el rollo de comunidad que tenemos aquí tan bueno. Suscríbete y participa de esto, que digo que esto vas a aprender mogollón y además está a suerte, ¿eh? No vas a encontrar nada igual. Así que a tope, suscríbete ya. Vamos a hacer primera ronda de likes. Tres, dos, uno. Vamos allá con esos likes, que se note. Tenemos que llegar a 50 likes, por fa. Son las 23.30 horas exactamente, no merecemos un like. Yo estoy callándome, llevo un sueño retrasado, pero de... Tengo que dormir 18 horas para recuperar todas las horas desde el domingo. Ponjoncito más, por fa. Ahí a tope. Muchísimas gracias. Hoy nos quedamos hasta la hora que haga falta, ¿eh? Que mañana no me tengo que levantar pronto. Juanjo Roig López, probabilidad y estadística de secundaria. Pues ahí te va toda a saco. Oye, vas a quedarte flipado, Juanjo. Del material que te voy a pasar. Después de estos días, ¿eh? Igual me siento hasta... Y por favor, los trolls, que no vengan. Que no vengan, que me agobio. Efectivamente. Si soy alérgico, cero levado a cero. Mad Pro. Si soy alérgico, la lactoda, ¿cómo puedo ir a la vía lactea? Ismael, por tela. No hemos dicho que vayamos a contar chistes esta noche, ¿eh? ¿Puedo pasarme J visual, material de cónicas y funciones? Mira, te paso funciones. Y de cónicas yo tengo solo de la ecuación de la circunferencia y de la elipse, que es lo que me interesa cuando trabajamos con curvas, con parametrizarlas y todas estas cosas. Entonces te paso eso y ahora circunferencia y elipse. Ya te digo que es a partir de la ecuación totalmente desarrollada, obtener el centro de radio, obtener los semiejes, si tienes una elipse y tal. Eso es lo que realmente a mí me interesa. Entonces, seguimos por aquí. Pablo Molina, no te veo. LGOX, gracias por estar otra noche. Un placer, Paula López, ¿eh? A tope ahí. Los que estáis estudiando selectividad, utilizarme como, no sé, como que yo estoy ahí trabajando, os vais a acordar toda la vida de esto y estaba el subprofe al otro lado, ¿no? Ahí, trabajando a tope. Ya sabéis que nos sigue a esta gente de letras, que le hacemos compañía, ¿eh? Y Eli nos utiliza como banda sonora, por ejemplo. No sé si estás, Eli, por ahí. Ahora te saludo, si estás. ¿Quieres miel de la alcarria? Sí, Pablo Ranz, sí, sí, sí. Quiero productos los mejores de todos los sitios donde sois. Porfa. Os lo cambio por libros. Os cambio por un libro. Un tarro de miel de la alcarria por un libro. Unas cerezas de la vera. Ahí es pimentón, ¿no? Richard Ramos, pásame cinco o seis botes de pimentón. Me gusta para las lentejas. Pimentón, yo... A mí me encanta lo muy bueno, ¿eh? Me encanta el aceite muy, muy bueno. Son cosas que me pierden, ¿no? Probar las cosas buenas de todos sitios. Noelia Butterfly, ecuación de la recta tangente a la gráfica no funciona. En el punto, acisa, x igual a uno, sabiendo que f de cero es igual a cero. Bueno. En el punto, acisa... A ver. Yo lo que haría ahí es para x mayor que menos uno. Tienes la derivada en cero. La derivada en cero sustituir. Pues, si no me equivoco, te queda uno, ¿no? Tienes la derivada también. Noelia Butterfly, valga la redundancia. A partir de f' de x, integra, calcula f de x. Y una vez que tengas f de x, pues... Vas a tener una constante, porque vas a hacer una integral. Utiliza f de cero igual a cero para calcular el valor de la constante. Y una vez que tengas la función, sustituyes x igual a uno. Entonces tendrías x igual a uno, la derivada en uno, la imagen en uno, y dais ahí. Noelia Butterfly. No sé si me has comprendido. Tienes la expresión de la derivada. Para x mayor que menos uno, en particular, para x igual a cero. Integra. Vas a tener una función, f de x, pero dependiendo de una constante. Utiliza que f de cero es igual a cero para calcular el valor de la constante. Entonces, una vez que tienes la constante, ya sabes la función f de x, sustituyes el uno, ya tienes la imagen. Entonces la recta tangente será y menos uno igual a f' de uno por x menos uno. Para calcular f' de uno, sustituyen esa expresión que te dan, te dan dos cero, ¿vale? Entonces, bueno, f' de uno es cero. Si sustituyes la x por uno es cero, entonces te quedará y igual a f de uno. Y utiliza la expresión de f que has obtenido. Eso, noelia Butterfly. Escríbete si tienes alguna duda, comentario, foto, me lo envías y ya está. Utilizar esto que algunos lo utilizan. Duda. Pues tú estás haciendo ejercicio, llegas a un punto, tienes una duda, le haces una foto, me la pones en un comentario. Yo estoy en el otro lado, yo lo reviso y os oriento directamente, ¿eh? Y más en segundo bachillerato, ¿eh? Buenas noches, Nacho Farrell. Quiero miel de la carrería, sí. Como somos pocos en el canal, pero interactuamos efectivamente con 15 millones. Es una lástima, ¿eh? Somos bastantes. Bueno, hay noches que juntamos 19.000. Quizás no necesitemos tanto, no nos aclararíamos. Daniel Gómez, Rombro, bienvenido. Campos Vectorial, sí, pero tengo lo básico. Hombre, tú imagínate que tú coges aquí y se te meten 10.000 de golpe. Pues yo creo que eso YouTube lo contempla, ¿no? Que estos directos no podemos tener 10.000. Lo que sí que os he dicho en algún momento, en algún directo, lo que vamos a hacer es, en algún momento, pues simplemente voy a colaborar con gente de educación, ¿eh? Y de educación me refiero a gente que investiga cuestiones de educación y todo esto. Porque esto se puede considerar como educación no formal. Entonces, pasaros una encuesta o algo por el estilo para ver por qué estáis aquí y todas esas cosas, ¿eh? Y sacar datos, ¿eh? Va a ser totalmente... No va a ser ahora, pues simplemente a principio del curso y va a ser totalmente confidencial, ¿eh? Bueno, ves, Carlos Fernández es de Sociología y le encantan los directos. Pues ahí estamos. Michael, 44, saludos. Nacho FR, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Puerto. Buenas noches, baileo. Y a recomander lo tengo. Eso es, ¿eh? Mapro te lo está contando también. Eso es, muy bien, Mapro. Son así los títulos, lo siento. Puedes pasarme algo de combinatoria, sí, Adrián Sánchez. Bueno, y os vuelvo a repetir que os agradezco muchísimo a aquellos que estáis ahí y entráis para saludar y me tenéis un ratito por ahí haciendo compañía. Muchísimo. Porque es que YouTube no observa quien está aquí haciendo mucho caso o poco y eso. Me ayuda con el algoritmo mogollón. Gracias, Alberto García, ¿eh? Albert Mota, hola. Vintolín, muy buenas noches, ¿eh? Desde esa pola ayer estás un poco desentrenado. L'Hôpital por L'Hôpital. Vale. Davisito, saludos. Alejandro Cerezuela, un placer. Soy amigo del heladero, efectivamente. Teoría de la relatividad no tenemos a muy merece. Y muy buenas, Carlos PR. Davisito, saludos. Alejandro Cerezuela, ahí por aquí. Muchísimas gracias. Y Rodri Asesoray. Correo para enviarte un ejercicio. Rodri, un comentario, una foto, lo pones y ya está. ¿Eh? Directamente, en el grupo somático. Ya sabéis que tenemos un grupo en Telegram, somáticos, ¿eh? En la dirección. Ahí hay, somos 400 y hay un movimiento brutal. La gente ayuda muchísimo, así que adelante. Vamos a hacer ronda de likes. Llegamos ya a los 100, ¿eh? Que esta noche va a ser apoteósica. Así llegamos a esas noches de 19.000 personas aquí. 3, 2, 1, vamos adelante con esos likes. Que se note. Cejas para arriba. Cejas. Mira, si levanto mucho las cejas, igual me tapo las entradas. Que se note un empujoncito más. Vamos. Que levanto las cejas. Vale. Encima que digo... Hola, doy de Tudela. Pues sí, Adrián Sánchez. Pásate unos espárragos. Lo típico de Tuleda. Hola, ¿dónde está esto? A ver, combinatoria, que me he mareado pensando en los espárragos. Combinatoria para Tudela. Adrián. Juan, saludos. Gracias por venir de nuevo. ¿Puedes hacer uno de probabilidad de árbol para la PAU? Imagino que es por la cuestión del teorema de Valles. O lo quieres con reemplazamiento o sin reemplazamiento. Yo los del teorema de Valles no los suelo hacer por diagrama de árbol. Porque se pierde lo que haces. Y eso es algo que a mí me interesa. Nunca perder el norte. O sea, saber siempre lo que estoy haciendo. Entonces, es posible que tenga alguno por teorema de Valles o así, pero no es lo habitual. Yo me los hago sin hacer diagrama de árbol. Javier Uyad. Saludos a Barcelona. Muchísima suerte, Víctor. 15, mañana nos cuenta qué tal ha ido. Cristian Julián Rivero. Soy un pueblecito de Valencia que se llama Museros. ¿Vale? Tengo toda la familia en Genovés. Es otro pueblo de Valencia. Y estoy en Cartagena. Bueno, ahora en San Javier. Saludos, Davidito. ¿Te gusta el DAPS? No sé qué es eso. Suerte, Samuel Brezo. Muchísima suerte. La vas a tener seguro. Ya, Steven. Me comentan que solo tengo dos vídeos de estadística bidimensional. Tengo que grabar y tengo que grabar por el nuevo sistema. Para que los utilicen los profes y lo lleven a clase y lo pasen como una presentación. Haré algo. Haré algo más. No muchísimo más. Steven. Hola. ¿Dónde está José Manuel? Que no lo veo. Ah, José Manuel. Mira. Que no vienes casi. Más pro. En el grupo sí que te vemos. ¿Tienes áreas de volumen en ese cuerpo secundario? Sí. HFR. Reitero siempre que cuando calculéis áreas de conjuntos en el plano, dividáis en triángulos y en rectángulos. Y memorizar tantas fórmulas no sirve para nada, ¿eh? Hola, Alem Wangerow. Que no me lo pone. Inuma114 que quiere de derivadas cosas. Pues ahí van las derivadas. Bueno, ¿ves? Aquí tengo un enlace más que me viene, ¿eh? De un montón de bien. Solprofe, que vas a gastar en YouTube efectivamente Betadine 3000. Vamos a romper todos los servidores, ¿eh? A base de matemáticas César Manuel Almergoth. Vuelvo a reiterar que lo mejor para los trolls es hacer los directos a las 10 de la mañana. A las 12 en fin de semana. Tú fíjate, este sábado y este domingo que los vamos a hacer como no habrá ni uno. Están todos sobaos. Bueno, vamos por aquí arriba. Y pego un... Vale. Skyscoker, ya te he pasado. Alguien me sonríe en un comentario. Noelia Butterflies. Estás haciendo algún examen que creo que he hecho, ¿eh? Te voy a pasar lo que tengo los exámenes. ¿De qué es ese examen, eh? Noelia. Ahora me dices de qué es. Dímelo ya. Dímelo ya por ahí, que te estoy viendo. ¿De qué es ese examen? De Andalucía, de Madrid. Yo creo que está Andalucía, ¿no? ¿Puede ser? ¿Dónde me habéis dicho que eras? Noelia, que se me ha olvidado. Lo digo porque posiblemente lo tengo hecho. Selectividad Andalucía. Noelia, lo tienes resuelto ahí. Te lo acabo de pasar. Mira, en el enlace que te acabo de pasar, Noelia, ¿eh? Te lo vuelvo a pasar. Yo creo que está hecho ahí. Porque es que me sonaba mogollón. Tengo que sacar M y el límite tiene que ser finito, pero me da infinito. Mira lo que lo tienes ahí resuelto. Es Lopita. Algo de material que me puede servir para ciencias físicas. Pues posiblemente te va a servir un poquito lo que tengo de universidad. Adelante con ello. De visitos, saludos, matemáticas, ingeniería, informática. Pues no tengo matemática discreta, ¿eh? Porque no he dado nunca en informática no he preparado. Vosotros entender que, claro, yo intento grabar el material para, en primer lugar, cubrir lo que hago con mis alumnos en clase. Por eso no he ampliado. Esto es bastante durillo. Llevo más de 4.000 y pico vídeos, ¿eh? Vas completando. Después quieres mejorar los vídeos, añadir algún problema más. O sea que cuenta. ¿A poco se quedó dormido en el directo? Pues posiblemente me quede, ¿eh? Pero está muy animado esto. Javi, tú ya, que quieres función exponencial y logarítmica, inmediatamente van por ahí. Vamos a hacer otra ronda de likes, ¿eh? Porque parece que la noche está animada. A ver si YouTube nos da un poco de movimiento. Y yo esta noche me quedo. Me quedo rato y mañana no me levanto. Así que, 3, 2, 1. Vamos a por esos likes. Que se note. A ver si llegamos a los 300. Y entonces le hacemos a YouTube así. Vamos, vamos al mogollón. Saludos, me respeto. Raúl Díaz, desde Venezuela. Buenas noches. Necesito la resolución de este problema sobre valor absoluto. Valor absoluto, 4 menos x al cuadrado mayor que 0. A ver, eso siempre mayor que 0, excepto cuando 4 menos x al cuadrado es igual a 0. El valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Y eso es 0 cuando x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Luego, la solución de ese problema que te han planteado. Raúl Díaz, TSR menos el 2 y el menos 2. ¿Algún consejo para la probabilidad? Samuel Rox, no soy coache. Yo te doy un material perfecto y tú la vas trabajando. ¿Quieres probabilidad o sucesiones? No sé. Pues la probabilidad de consejo es que entiendas bien los conceptos. Todos. Que no hagas los ejercicios así de forma mecánica. Que la probabilidad es muy conceptual. Entiende todo lo que significa bien. Y en lo de sucesión, pues eso es simplemente entender las cosas y hacer los límites. Pero si es creciente, no tiene. No tengo yo cuestiones de esas. No he utilizado el Excel casi nunca. Me lo pasan mis compañeros. Es que nosotros los matemáticos no utilizamos Excel. En economía sí que lo utilizan mis compañeros de método cuantitativo. Pero nosotros no solemos hacerlo. Leonardo de Aro, integrales de línea. Los que sois nuevos, tenemos material de secundaria a tope. Los que están haciendo la selectividad están todos aquí. Y los que no, pues ellos se lo pierden. Hay que avisarlos. Deja de aprender mal. Y aprende bien aquí a tope. Así que tenemos también material de universidad. El año que viene estoy a tope con vosotros. Es que no vais a tener problemas con las matemáticas de universidad. Y lo digo yo que soy profesor de universidad. Yo el año que viene cojo a gente que va a iniciar la universidad igual que vosotros. Sé cómo llevaros perfectamente para que no tengáis problemas. Tenéis que trabajar, eso sí, ¿eh? Unos tacos al pastor por un libro. No te he entendido. Incluso a gente que sigue aprendiendo. ¿Ves? Bruno Velasco, por ejemplo. A tope. Muchas gracias. Bruno. Que va a lo sano. No he entendido eso. ¿Tienes la parte secundaria? Nacha Ferre. Creo que es que te he pasado ya, ¿no? Te voy a pasar el de volúmenes. Que creo que se me ha olvidado antes. Y no había hecho caso. Espera. Derivadas para Numa 114. Yo creo que te he enviado algo. Por favor. Los que venís aquí a molestar. Y los otro canal. Los otro canal. Que aquí hay gente que tiene que estudiar. Y otros que estamos faltos de sueño. Que no pasa nada. Que no supone nada. Los que vengáis aquí a fastidiar el directo. Iros. Tener un poco de consideración. Que sepas que gracias a la matemática. Pasé de ser un alumno de la ESO de aprobada matés. Y ahora licenciado. Me alegra muchísimo David Cordán. Me alegra mucho. Javier Larad. Ahora hacemos ronda de likes. Nos he hecho muchas. Algún consejo para probabilidad de sucesiones. Pues el consejo es que si caes. Pues que te levantes. ¿Tienes información sobre el cálculo de varias variables o alfabra lineal? Sí, sí, sí. Juan Jiménez. ¿Quién es la matemática de primero de carrera? Ni más ni menos. Pues aquí la tienes. Este que quiere. Ahora lo vemos. Correo para enviar un ejercicio. Rodri. Cualquier comentario me lo pegas o en el grupo de Telegram. Posiblemente me vas a pillar en alguna historia. O sea que no voy a tener tiempo de resolverlo. En un comentario sí porque lo pillo. Se queda ahí y lo voy mirando. Grupo de Telegram. Aquí lo tenéis para que os apuntéis. Después os mostramos algo de enviar audios y esto. Noelia Butterfly. Nada. Pégale un vistazo y ya me dices. Compártelo Noelia con todos. Porfa. Un consejo para probar música. Por mi sol si re fa fa la domi. Oriol Segués. Saludos. Se esquizó. Me alegra mucho que te sirvieran los vídeos de sistemas. ¿Qué te pasaba antes? Nada. Elena Palma. Un placer. Profe. ¿Cómo hallo los máximos locales, mínimos locales de una función? De una manera sencilla. ¿Qué tenéis? Acabáis. Rematáis de una forma. Pues calcular la derivada igual a cero. Si es derivable. Tienes puntos críticos. Y esto de crecimiento, decrecimiento. Se pasa de creciente a decreciente. Es un máximo. Se pasa de creciente a creciente. Es un mínimo. ¿Dónde tengo esto? Bueno, pues pégale un elemento para la representación gráfica de una función. Estudios máximos y mínimos. Hola a todos. Fernando Ochoa. Los locales que indicas también se le llaman relativos. Que existe un entorno donde es un máximo mínimo. Un entorno de un punto es un alrededor por todas partes. Alex ML. El límite de E. Los límites del número E. Sucesiones. Supongo a qué te refieres. Aquí te paso sucesiones. Si hay límite. Puede poner un elevado infinito en determinación. Saludos. Oriol Segues. Combinación y variación. Bueno. Pues una primera diferencia es que en las combinaciones no se considera el orden. ¿Vale? O sea, que vea lo mismo que vea, mientras que las variaciones que se considera. Esta sería una primera diferencia. David Romero, que quiere una ronda de likes. Tres, tres, dos, uno. Por favor, con ese like. Si me hacéis ahora, me llegáis a 200 likes, junto las cejas con las entradas y me quedo con pelo. ¡Vamos! Que se note. Tengo buenas cejas, la verdad. Buenas cejas. Mirad los ojos cómo los tengo. Ahí lo veréis mejor. Estoy, pero machacado, machacado, machacado. Y aquí, a tope. No puedo evitarlo. Es que sé que me acuesto y me levanto. No podría ni dormir. Es como si no hubiera cumplido con mi deber. Leonardo de Haro. Yo no te paso ya las integran en esta línea. A ver, ¿dónde está? Estaba a punto de tener que dar las matemáticas todos al año que viene. Se van a alegrar mis alumnos, ¿eh? De los seis problemas de mates, la se lee todo. Love for Lords. O sea, tú tienes que llevarlo todo bien. Optimización, rectas y plano. Todo, 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 todo. Lord of Lords. Aquí los exámenes. A ver, miraros los exámenes, los ejercicios de forma relajada. Es como que tienes que descansar y te pones a ver vídeos de selectividad, de matemáticas. Imagínate que te cae uno parecido. Oye, los que sois de Madrid, es obligado que miréis los vídeos que tengo hechos sobre el examen de selectividad de Madrid, el modelo que han pasado. Os han pasado un modelo para deciros por dónde va a ir el examen. Digo yo que lo cumplirán, ¿no? Gracias, at home, Samuel Ross. El consejo es que estudies mucho, Samuel Ross. No estás dormido. De aquí un rato me duermo, Rodri. Gracias por venir. Saludos, muy buenas noches. Efectivamente, señor Fuster. Vamos a tener que denominar a esto surprofe en YouTube o algo por el estilo. Me hacéis cambiarme hasta los jerseys, para que no me digáis que llevo la misma ropa, ¿eh? Saludos a Alexis, Oriol Segués, saludos. Ángel Rubio, uy, uy, uy. Hay movimiento de trolls, os lo aviso. Hay muchos mensajes. Así que, los que estáis ahí moderando, Henry Joshua, hay movimiento de trolls. No pongáis a saco, ¿eh? Como hizo el otro día Esquad Lyon Herb, que estaba jugando los veteranos del Madrid y empezó a tirar a todos los que decían que es gol de Forlán. Y resulta que sí que estaban jugando. No tengo de ello. Lo siento, Paul, sin test. ¿Algún consejo? No me vuelvas a decir lo de consejo, hombre. Que me confundes con un... Levántate. Levántate y sé fuerte. Sé fuerte. No me acuerdo cómo lo llamaban a este. Bueno, Enrique, Villafuerte, eres el único que no te aburres aquí. Vamos a decir también frases de Kovachin. ¿Os parece como el otro día? Que no lo pasamos bien. ¿Cómo es? Si caes, levántate. O demás frases. Si la vida te da la espalda, toga el culo, ¿no? Decíais eso o algo... Bueno, eso. Lord of Lords. Cuidadín, cuidadín, que creo que es troll. Necesito la fórmula del tronco pirámide. Pues dibujate el tronco y... Y de ahí pues lo sacas. Del tronco, no sé. El área, el volumen, ¿qué? Bueno, Sergio Camargo, bienvenido. A ejercicios de límites para el SML. Perdonad que no pueda estar haciéndose un saludo... Un minuto, pero es que hay más gente. Saludos en el Fuster. Saludos a Lexis, a LS. ¿Apuntes álgebra? Sí, 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 sí. Sí que tengo, sí. Bueno, apuntes. O C W. Te voy a pasar apuntes de aplicaciones lineales. Mira ahí el tema que lo tienes ahí. Y te voy a pasar también los vídeos de aplicaciones lineales. Para que vea todo bien completito. ¿Ves? Ya no quiere YouTube que pasemos de los 300. Coger el WhatsApp y enviarle a todos los amigos y decirles que... Ponerles este enlace. Inmediatamente. Os digo el enlace cuál es. Pasar este enlace por WhatsApp. A ver si llegamos a los 500. Los que podáis. Surprofe.com Si tú pones este enlace, surprofe.com Inmediatamente te trae aquí. ¿A que eso no lo sabíais? Lo voy a poner ahí. ¿Oí? ¿Por qué me ha llevado ahí? ¿Me dice que no? Hostia, se me está diciendo que no estoy activo. Nada, tú. No, no, no lo paséis. Está mal. Es raro. Para si estoy en directo. Espérate que lo voy a volver a mirar. Profe. Ay, no sé. Será porque lo está haciendo en la matemáticas.es. Qué raro, ¿no? No, 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 no lo paséis. No lo paséis. Que no funciona. Poner el control del directo. Pero ¿por qué no me lo pone? Perdonad. No paséis ese. No paséis ese enlace. No sé cuál es. Pasar el enlace este de aquí. ¿Cómo es que pasa? No lo sé. Perdón. Se me ha metido ahí. Hay siete personas. Que no, que no, que no, que no. Ir hasta ahí. Que no. Que no ha funcionado. No sé por qué. Al principio debería funcionar. Poner la página donde está mi directo. A ver. Esto por qué no funciona. No lo sé. Ir hasta aquí. No estoy. Por fa. Bueno, venga chicos. Ronda de likes enseguida. No os pongan nerviosos. La próxima vez que me vuelvas a decir lo de probabilidad de progresión es que me ponga a vomitar. Saludos Oriol. Haces selectividad. Tienes información sobre el cálculo de varias variables. Juan Jiménez. Sí. Por favor. Los trolls. Que iros a dormir, hombre. Que no machaquéis. Información sobre el cálculo de variables. Me encantó tomar derivadas integrales. Sí, Adrián Sánchez. Ya estamos. Es que no puede ser. Yo no sé los trolls que ganan por estar aquí. Oye, iros a un canal. Que no sea serio. Seguimos. Bueno, me alegra muchísimo Lord of Lords. Muchas gracias por compartirlo. Ecuaciones. Y gracias a los moderadores. Vamos por aquí. Es que si no estuvieran los trolls, iríamos mucho mejor. Lo que no sé es si esta gente está trolleando por todos los sitios porque siguen en YouTube. Cuando me dicen demostrar que FedEx tiene un máximo en un intervalo, ¿qué debo hacer? Pues, Malena, tienes que demostrar que en ese X la imagen es la mayor en todo ese intervalo. Y una opción que tienes es estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función en ese intervalo. ¿Vale? Entonces, el crecimiento y decrecimiento se estudia con la primera derivada y con el signo. Hazlo. Calcula la primera derivada igual a cero. Estudia el signo de la primera derivada. Y una vez lo tengas, me lo pasas y le pegamos un vistazo. Seguimos. Ecuaciones. Ya te he pasado. Vale, este es Tron. Celia López. Sí, aquí tienes que discutir. Discutir sistemas. Vas a encontrar aquí. Discusión de un sistema. Según palabras de parámetro. Antonio Tejero Rosado, saludos. Ecuaciones, ecuaciones, ecuaciones. Bueno, este se va a dormir ya. Una lástima, una lástima. Una lástima, una lástima. Tengo un examen de álgebra de más y voy bastante mal. San Fernández. Creo que te he pasado ya antes. Por aquí, mira aplicaciones lineales y mira aplicaciones lineales también por aquí. Yo soy matemático. ¿Por qué hago tan directo los...? Esta es la hora tope. Álvaro Carboneras. Juntamos la gente de Iberoamérica y la gente de España. Ecuaciones. A ver. Seguimos. Saludos a los gamers. En Huelva no tenemos clase hasta el martes por el rocío. Joder, cómo lo montáis. Qué guay. En Huelva se debe comer regular, ¿eh? Con Zalinator. Qué guay. Tengo unas ganas de ir a Huelva. Es que me cuesta muchísimo. Así como en Galicia tengo un avión que me deja en Coruña, en Vigo. Que me voy a Coruña el martes. Os recuerdo. ¿Quién hay por aquí de Coruña? De A Coruña. Funciones derivadas para David Juan. ¿Quién hay en A Coruña por aquí que voy el martes? Ya me han escrito para recogerme en el aeropuerto. Gracias a Home que has estudiado matemático. Por si no son relativas de rectos y planos. Espacio fin. Inmediatamente te paso. Ibuki. Somos 300, YouTube. Somos 300. Somos 303. Gracias, YouTube. Gracias. Es que sabéis lo que gano yo con que haya más de 300. Que el que entra aquí, aunque se vaya, ya nos conoce. Ya sabes. Sur Profe. Sur Profe. Se llama Sur Profe. Un tío que explica por aquí. Desgraciadamente mis vídeos no se muestran. Lo que deberían mostrarse. Y bueno. Ya se les queda por ahí. Y en algún momento. Oye. Pues este tío. Y entrará aquí. Claro. Mates aplicadas no tengo. Lo siento. Te voy a pasar lo material que tengo al segundo bachillerato. ¿Eh? Probabilidad para Guille González. Guille González. Probabilidad. Seguimos por aquí. Vamos a hacer una nueva ronda de likes. Atención. 3, 2, 1. Vamos con esos likes. Que se note. Vamos. Empujoncito. Pasamos de los 200 ya. Porfa. 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 Vamos. Un profesor pidiendo likes. ¡Madre de Dios! ¿A dónde hemos llegado? Claro. A los otros se los regalan. ¿Qué voy a hacer? Ay, señor. Grande la US. Ahí a tope. La Universidad de Sevilla o Salamanca. Bueno. Ya me comenta. Javi Tuyat. También Romero de Ávila Villaginés. Me está pidiendo funciones en todos los directos, tío. Tecnología. Pues va bien con la CEG. Para ganar a Champions el sábado en Madrid, pues lo viviremos en directo. Ya sabéis que solo veréis mis caretos. O sea que tenéis que poneros la tele y al lado mi iPad o el móvil y veis mis caretos. No es broma. Esta ecuación es igual a MC cuadrado. Lo siento, pero no tenemos material sobre ello. Algún material, derivación e integración de orden fraccionario. No sé eso qué significa. Noelia Butterfly. El límite cuando X tiende a 0. 2X menos M elevado a X más M. Ese no lo tengo hecho. Lo tendría que mirar. Noelia Butterfly. Pónmelo en un comentario y después le pego un vistazo. En un momento. Gonzalo. Ya sabéis que la combinatoria te permite contar. Y la probabilidad, casos favorables partido de casos posibles. Cuando tienes que los resultados son equiprobables. Están muy unidos la probabilidad en la combinatoria. Por eso a veces los problemas de probabilidad son complicados. Porque contar en ocasiones es complicado. La combinatoria es contar de forma eficiente. La multiplicación es también obtener un resultado de sumas de forma rápida. Seguimos. Vanessa Gómez. Hola. Noelia Lex. Saludos. Último ciclo, pero usado usted. Transformada Laplace. Claro que sí. Y te paso por aquí. Gerson Chalcedo. Nuestra lista de reproducción. Que además es lo último que estamos grabando. Sí, te veo. Nos ha entrado alguien por ahí. Pero es que no estamos. Lista de reproducción. A ver, atención, los que sois nuevos suscribiros. Os cuesta muy, muy poco. ¿Qué ganáis con la suscripción? ¿Veis que estamos haciendo esto de la emisión en directo? Pues si os suscribís, cada vez que realicemos una emisión en directo, te llegará una notificación. Pulsas en el enlace que te llegue y estarás aquí con todos. Suscríbete ya, por fa. Suscríbete ya, por favor, por favor. Pestañeo, señor. Gracias, haz home. Haz un ejercicio asíntota. Te paso. Asíntotas. Elementos para la representación. Aquí lo tienes explicado. Nole, saludos. José G. Transformada de la plaza inversa. Pues en el mismo en la C que acabo de pasar. Aquí. Esto va a reparar algo. No va a valer. Aquí se va gente que saca 10. No lo estás leyendo. ¿O qué? ¿Te habrás suscrito? No, no lea Alex. Posición relativa. Si bukis ya te lo pasaba antes. David Marce. Estoy muy a gusto. No me apetece irme a dormir. Necesito probabilidad. Gonzalo Villafañé. Ya te he pasado, ¿eh? No veo eso. No lea Alex. Funciones paramétricas. No sé qué es. Adrián Sánchez. Eres potente del PP. No lo voy a decir. Allí es la longitud de una circunferencia por límites. Bueno, señoría que se oye. Si se puede calcular sin límites. Tienes que integrar y de recta para penedir. Sí, Carmen Seguín. Me estás pidiendo el material de segundo bachillerato. Así que ahí te va. ¿Qué es lo de la pizarra? Pues eso es un límite por el hospital que me han pedido antes y que lo he hecho. Doy clase en la Universidad Politécnica de Cartagena. Soy profesor titular de universidad, Rafa Montes. Soy matemático. Doctor en matemáticas. Sí, sí, doctor. Dar áreas. Tengo recuperación. ¿Qué me hubiera dicho esto cuando estaba haciendo el doctorado, eh? Que me creía que... Y fue muy bien, muy a gusto, eh? Pero no me hubiera imaginado que iba a acabar haciendo vídeos. Que estoy contentísimo que no haría otra cosa, eh? Pero allí queda todo publicar, publicar, publicar. ¿Libro para cálculo de varias variables? Pues no sé, no sé. Recomiendan algunos. Pero es que yo no suelo utilizar. Tengo mis apuntes de mucho tiempo y ya está. Voy a pasarme en material para funciones. Sí, Matus B. Inmediatamente. Y funciones y límites. Y algún material coordenadas homogéneas. No tengo sobre ello. No tengo, no tengo. Tengo. No tengo, lo siento, eh? El proyectivo, no. No tengo, lo siento. No lo damos. Doy clase en la universidad por le tener a Cartagena Rafa Montes. De física y química no tengo sobre energía. Te planteo un problema. Tienes un triángulo cuya base puedes agrandar y coger. Pero claro, si estirar la base, baja la altura. Muy bien. Si los dos lados que no son la base, mide 20 centímetros, máximo área alcanzable. Vale. Pues eso es lo que tienes que considerar. Tienes el perímetro fijo, eh? Y entonces, pues, el perímetro fijo, eh? Si los dos lados que no son base miden 20, eh? Me imagino que estarás ante un triángulo de sósteles, ¿no? Eso no me lo has dicho. Pues a partir de ahí lo sacarías, ¿vale? Perímetro fijo y área máxima. Pasa el modelo S. Bueno, pues el modelo de selectividad es este. A ver si lo tengo. Yo voy a pasar todo esto, que ahí lo tenéis claro. García TM. Matemáticas. Modelo Jaime Mercerrano. El modelo del examen de Madrid está aquí. Es que es muy fuerte que no lo conozcáis, eh? Como salga el mismo, vais a flipar todos. Pasa el modelo de selectividad. Vaya todos con el modelo. Oye, qué guay. Ahí tenéis el modelo, el examen del año pasado. Todo. Seguimos a tope. Eli, saludos. Gracias por ayudar. Y Henry, yo sube muchísimas clases. Fluidos no tenemos. ¿Ha hecho algún modelo de selectividad? Pues me suena que no. Álvaro. ¿Tenéis el del año pasado? Yo creo que va a cambiar poco, eh? Ah, demostrar para hallar la longitud de una circunferencia por límites. Eso es otra cosa. Pues no sé. No sé si es adecuado o no. ¿Por qué? Pues cógete un polígono regular. De enhelados. Calcula el área y ascender en el infinito. A ver qué ocurre. Vaya, Guadalupe Herrera, saludos. Ahí, la luz, ánimo. Espero que ya esté todo normal, eh? Muchas gracias por venir. Householder, no lo conozco. Exámenes resueltos, análisis de una variable. Tienes ejercicios, eh? Que yo he resuelto y que son de una variable. Pégale un vistazo aquí, para lo que veas. Mira, mira. José Manuel Mondeja-Diegues nos da una frase que nos va a inspirar. Inspirar, inspirar, expirar. Si crees que puedes, ya estás en medio camino. Lo que pasa es que a veces en medio camino ya... Álvaro, ¿qué os ha pasado con el modelo? Todos queréis el modelo. El modelo. Lo tienes ahí, el primero, eh? Método de escuaciones. Si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdido. Me has inspirado, Carlos. No sé exactamente lo que quieres. Segundo de la ESO es octavo de EGB. Y octavo de EGB, como mucho, lo que estarás haciendo es representando gráficamente una recta. No verás vector y cosas de estas. Necesito ayuda con el tema de... No tengo de eso. David, ya te lo he dicho. Saludos, Luis Sánchez. Creo que no. ¿Crees que la ingeniería comas fútbol? ¿Cuáles crees que la ingeniería? Pues, sabría decirte. Yo creo que la ingeniería, cualquiera prácticamente, es un futuro garantizado. Saludos, Galacín. Y Buki, ya te he pasado. Saludos a Bayángel White. Y hola, Sadán. Sí, sí, Guadalupe. Hay algo, hay algo. Saludos, Galacín. Bayángel, dime. Luis Sánchez, saludos. ¿Me explica monotonía y curvatura en la pizarra? La pizarra no. José Manuel Gómez Portero. La pizarra no. Pizarra es cuando yo considero. Uno, dos ejercicios en directo. No es que me giro ahí. Se nota, sí. Yo creo que casi todos son trolls, imagínate. No tengo terremal la divergencia. Yo creo que son casi todos. Jaime Serrano. Así de claro, ¿eh? Que te ven que dices algo y es tanto os asacón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una nueva ronda de likes. YouTube no nos deja subir más. Lástima, a ver si un día se vuelven locos. Si antes no dejaban llegar a 500. Y hacemos la... Pero ahora no quieren, no quieren, no quieren. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hacemos ronda de likes. 3, 2, 1. Vamos a por esos likes. Vamos a llegar a los 300. Vamos a llegar a los 300. Vamos. Vamos, Guadalupe. Un empujoncito. Vamos. Vamos, que se note. Saludos, David Tarso. Ejometría primero de la ESO. A ver qué pienses. Vale, tú quieres hacer si quieres esto. No tengo apuntes. ¿Eh? Calcular el área, ya sabes, divides en triángulo. O se, G. Es que se ceban, ¿eh? Se ceban. Me alegra con MB10. ¿Son los intervalos? Pues, intervalo desde A hasta B son los números que están entre A y B. Puedes tener cerrado, en ese caso incluyes el extremo en cuestión, o abierto que no lo incluyes. ¿Eh? Por ejemplo, este. ¿Ves? Este es Troll. Mira. Fuera. No me va a cortar un pelo. Este es de la ingeniería del futuro Troll. Y... Puedes pasarme. Va por tu calva. ¿Y por qué no te va a tomar por saco? Y... Más. Bueno, Alexander Matera. Genial. Me alegra mucho. Ánimo, Marcos Rodríguez. La calva. ¿Para qué me sirven las derivadas? Para aproximar funciones. Muy interesante. ¿Eh? Casi todos los dispositivos que utilizas aproximan funciones. ¿Eh? Y... Ransnim. Saludor. Pues Jorge Navarrete. Míralo en Google. Así de claro. Sí, sí, sí. Se ponen aquí. Galaxy. Saludos. Se ponen aquí el saco. Y es que nos revientan, ¿eh? Primero física. Pues aprenderte bien los de bachillerato. No tiene más. ¿Ves? Este también está. Venga a pasar distancia entre rectas y planos. Vale. Es que es increíble. Es increíble. Es increíble. Qué poca formalidad. Es que... Si no aprueban en su vida nunca más... ¿Qué? Aprueban en su vida nunca más. Es increíble. Las ganas de fastidiar, ¿eh? Es increíble. Es increíble. A mí me gustaría que vinieran los de Foro Coches. Que más de uno estáis por aquí. Y es que vinierais y averiguaréis de dónde sale en esta churma. Adelante. Mac Pro. Bueno. Seguimos. Algo sobre fuerzas. Que la fuerza te acompañe. Es que es increíble. ¿Dónde estás? ¿Aleandryp? Primero era eso. Esto. Oriol Ñáñez. La plaza. Esto por qué me sale. Joder, tío. Hostia. ¿Por qué no me sale? Que quería geometría. Es este. Ahí va. No me dio. Ahora. El de estadísticas. No, el de la S. Ya me lo he pedido. Oriol Ñáñez. La plaza. Seguimos. Gracias, David Romero. No han puesto modelo. No. Víctor Cuesta. Probabilidad. Está aquí. Y ahora. Seguimos. Suerte Jaime Díaz. Bisectriz. Míralo. Lo vas a encontrar en el espacio fin. Está aquí. Ejercicios de ecuaciones de calor. No. Lo siento. La expresión. Tal como se encuentra el valor de L. Pues tendrás una condición inicial. Oscar. O algo. Teorema Pitágoras. Hipotenusa cuadrada. Me da igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Ve estos otros trolls. Es increíble. No tengo Paul José sobre ello. Es que se ceban aquí. Hay muchos que se ceban pero saco. Increíble. Leche tú. Tran ganas, ¿eh? Están deseando que no vuelvas a entrar más. No tengo estadística inferencial. Lo siento. Pero creo que utilizáis la fórmula, ¿eh? Tales. Tales. Seguimos. Saludo Joaquín, Jorge Díaz, Víctor Cuesta y Casami. Gracias. Mario Yt. Límites. Está por aquí. El mes de límite me llega ahí. Trigonometría. Y Gatú. Muy buenas noches, ¿eh? Al principio está todo bien pero se avisan. No sé de dónde salen. Y es que no. Es que los tienen que estar hechos por todos los sitios. Pero bueno, sigue ahí. YouTube los permite que sigan. Saludame. Probabilidad. Saludos, Víctor Cuesta. Probabilidad. Voy. A mi compañero Gaby. ¿Qué pasa? Profesor, este se apunta a una gran color. Qué buen rollo. ¿Conoce a Gabriel Soler? Sí, claro. Mi compañero. Los demás test de la OPCT somos lo más. Sí. ¿Me puedes desear suerte, Jaime Díaz? Sí, suerte. Víctor Cuesta. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues a mí me llevo cuatro años. ¿Eh? Ya estaba trabajando. ¿Mates con Andrés? Ya me lo cuentas cómo se hace, ¿eh? Porque tengo a los de YouTube que me ayudan un poco. Pensé que igual es que no... No, sí que me ayudan bien. Pacio, fin. Probabilidad, probabilidad. Para Cherezano YT. Víctor Cuesta. Tercero la ESO. Probabilidad estadística unidimensional. Vale, este es Troll. Este es Troll. Este lo mando a dormir porque me apetece. Seguimos un poquito más. Este es Troll también y este también. Y este. A ver, Santos, ejercicios de selectividad. Mejor forma de aprender trigonometría es con lo que hago yo, ¿eh? Trigonometría. Pues mirando los vídeos míos. ¿Cuál es la mejor forma? Ha costado. Bueno, Alejandro Rodríguez. Muy buenas noches, ¿eh? Te veo poco por clase. Me cago en la leche. Estudia, hombre, estudia. Ejercicios de segundo bachiller, saludos a Murcia, geometría, a basarla en el examen. Míratelo aquí, aunque parecen de geometría. Pero uno de ellos hay. Noelia, límite cuando hay que ser 0, 2x menos m elevado a x menos 1, tal. x menos 1, te queda ahí un 0, 0, 2x, 0, 0. A ver, si aplicas l'hôpital, arriba te queda 2 menos m elevado a x, ¿no? Y abajo te queda, pues haces la derivada de un producto. Vale. Entonces esto te queda 2 menos... No entiendo cómo has derivado eso, Noelia. Arriba te queda 2 menos m, que es una constante, y elevado a x, pues es elevado a x, ya está. 2 menos m por elevado a x, no sé cómo has derivado eso. La m no se deriva, la m es una constante, la derivada es 0, sale fuera. ¿Vale, Noelia? Alberto Acuña. Pitágora, Miguel García Melo, Hipotenusa al cuadrado, Hipotenusa al cuadrado, igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Funciones y límites. Y seguimos, un poquito más. Difícil, Carles es coma. Esta hay que trabajarla, no es fácil, pero se disfruta mucho, sorprende, te acostumbras. No tengo sobre la desigualdad isoperométrica, nada, lo siento. Necesito la derivada parcial de absoluto. La derivada parcial César Cedrán, respecto de qué variable. Me gusta porque llego a gente que no conoce mi material. Estoy ayudando aquí, hacemos comunidad, que era esencial en mi canal. Nadie me conocía, nadie sabía cómo era. Yo era una letra que aparecía en manos alzadas y ya está. Y no soy así, y quería que se me conociera como soy. Gracias por la pregunta, Cristian. Información de probabilidad. Y una vez que lo pruebas, pues la verdad es que me gusta. Y también porque logro diferenciarmente el resto de canales. Logro diferenciar. Que se vea que eso, que un profesor, pues oye, un profesor sabe. Si no sabe, no es profesor. Oye, que soy profesor. Pues demuestra que sabes. Profesor tiene que tener un conocimiento profundo, ¿eh? Y no. 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 Nosotros no demostramos por definición que el límite de una función es tanto. Antes se hacía. Ya no lo hacemos. Pero lo sabemos hacer y sabemos qué hay detrás. Y eso me sirve para responderos cuando me preguntáis. Jaime Díaz, no sé qué me has preguntado. Alberto Cabezas, Álvaro Cabezas, con mis vídeos. Aquí tienes algunos. No lo complico mucho, ¿eh? Porque es lo que necesitaba para resolver después ecuaciones diferenciales mediante la transforma de Aplas. Gracias, Jordián Mesán. El último libro, quiero leer, no me acuerdo. Quiero leerme hace siglos. Y la última película, pues vi esta. Una española la vi en el cine un día que fuimos. Que salía... ¿Quién salía? No me acuerdo. Era una adaptación. No me acuerdo. Lo comenté aquí cuando fui. Vale, seguimos. Normalmente suele ser el triángulo equilátero, ¿eh? Buenas, haustiqui tutoriales. Bueno, Fran Valero es imprescindible, ¿eh? Ya sabes que muchos problemas físicos se modelizan con una ecuación diferencial. Por ejemplo, calcular la ecuación de movimiento de un móvil que circula con aceleración constante. Doy en los telecos y el grado de ingeniería mecánica. La cosa chunga. Alejandro Labrador no debería estar, ¿eh? Para programar el software y eso... Hacer página web. Mira a mí. Una empresa no da señales de vida. Fran Pérez, que me haría para la SEBAO. Por aquí. A ver, todos los que sois de... Estáis estudiando la SEBAO. Tengo un montón de ejercicios resueltos. Ejercicios de la última convocatoria y del modelo de examen de la Comunidad de Madrid. Curso pasado. Y modelo... No lo perdáis. Está el modelo. No sé cómo escribirlo. Aquí lo tenéis. Puntes de tales no tengo. Puntes de tales. No hace falta. Daniel García, para que vinieras. Matriz Jacobianas. La matriz Jacobianas y no te vayas. Pues la matriz Jacobianas es la matriz de la aplicación lineal diferencial respecto a la base canónica. La base canónica. Es que el dominio y codominio. La matriz Jacobianas te permite obtener la diferencial, ¿vale? Es la matriz que contiene las derivadas parciales en el punto en cuestión. Bueno, este que... Este ya lo vamos a echar. Y este también explica tales. Ya me lo he dicho 50 veces. Sí, Víctor Comet. Así la explico. Esmeralda, en el enlace que te he pasado, tiene que haber ejercicio sobre las matrices Jacobianas de la composición y tal. Saludos, señor Lázaro Ribas. Función de Pran, no sé lo que es. Saludos, Jaime Díaz. Y, bueno, seguimos un poquito. Nos vamos, ¿eh? Z igual a W, pues tú lo estás diciendo, Kevin Díaz. Probabilidad para cuarto lazo. Eso ya te he pasado antes. Esta es la calle. Adiós, Mario Burgos. Si he repetido esto de pirimaria, no lo sé. No tengo sobrepolínomas de Chebyshev, ¿eh? A ver si grabo cuando me ponga con los métodos numéricos. Vale. ¿Por dónde estaba? Por aquí. Hacemos un poquito y nos vamos ya. Jaime Díaz, M. Rua. Saludos, Jaime Díaz, Cien veces. Jorge Sparks, saludos. A ver, M. Rua. Y seguimos. Gracias. Funciones cuadráticas. Y seguimos. Delivadas, Mayrio. 65, 44, 6, que si no fuera por esta gente. Muchísimas gracias, Ausón. Límites indeterminaciones para Rafita. Gracias a los moderadores, ¿eh? Muchísimas gracias. Ya tengo un montón de escenas por ahí pendientes. Me quedo corto, ¿eh? Royal, ¿eh? Con éxito me puedes explicar los ángulos. Te pongo aquí el estrigonometría. Que las llamas de forma falmiz. Por ejemplo, Bruno Velasco. Resolver ecuaciones diferenciales. Modelizar problemas. ¿Eh? Aproximar funciones. Sí. Efectivamente. Entre integral, triple e indefinida, ¿qué es? Willy Wonka. ¿Por qué puedo...? Esto no, no. YouTube esto no, no tiene... El canal de tos. Me comporto siempre. Estúdiamme. Pensiones elementales. Dime cuál quieres y te paso. Este otra vez. Marilucas. Pues he cenado brócoli para variar. Se nota que quiero perder algo. Vaso gazpacho y dos trocitos de bacalao. Voy a dormir, sí. No, tardo ya. Me voy a dormir. ¿Qué es lo que hacen en otros directos? ¿Guadalupe? Ya, ya. ¿Pero son del mismo directo? ¿Entran de otro directo? ¿Vienen de otro directo? Estaría bien si se pudiera averiguar de dónde vienen, ¿eh? Alguien que esté por aquí, que venga del otro directo, que nos diga de dónde vienen. Porfa. ¿Quién es el tío? Igual que cuando entraron. La gente es forocoches. Que me averigüe dónde vienen esta gentuza. Lo llevan claro. Estos no tienen provecho ninguno. Los pobres, ¿eh? Estos están en su casita. Los papis durmiendo. Y un futuro que flipas. Genial, Víctor Funes. Gracias por compartirlo, ¿eh? Fioré la barboza. Me estás pidiendo mil cosas, ¿eh? Te paso a aplicaciones lineales para el cambio de base. Figuras geométricas. No sé, del plano mismo. Figuras geométricas. Vamos rápido, que allá nos vamos, ¿eh? Estamos todos cansados. Sí, Sansano, sí. Te quiero aquí. Números complejos. Gracias a ti, Serezano. Los que sois nuevos es una emisión en directo. El objetivo es orientar las dudas de todos los que vienen por aquí. Si quieres participar, suscríbete. Simplemente tienes que pulsar en la MSA un clic. Y cada vez que realicemos una emisión en directo, te llega una notificación. Pulsas en el enlace y estarás aquí con todos. Así que suscríbete, ¿eh? Si no ves la M, pues vete al canal, suscríbete desde allí. Te va a encantar. Ya no tendrás problemas con las matemáticas. Tendrás problemas con los trolls. Nada, nada. A tope. Un truco para geometría. ¿Para cuál? Para la diferencial de álgebra lineal, la geometría algebraica. Algo sobre topología. No sé que tengo sobre topología, ¿eh? Creo que sé que había algo sobre topología. Espérate. Te voy a buscar por aquí a ver qué pasa. Topo. Topo. Sí. Ahí está. ¿Dónde está? Segundito, que ha tenido un conflicto. Quizá algo, pero muy poco. No encuentro nada de topología. Topología aquí. Topología. Pero muy eso en cuatro conceptos. Primero la ESO. Tengo que hacer los directos por la mañana. Tranquilitos que estamos, ¿eh? No tengo sobre ello, Connie. Nos vamos a ir, que estoy cansado, ¿eh? Nos vamos a ir ya, que estoy cansado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Probabilidad. ¿Qué es Pocosé Suárez? ¿Quieres? Vale. Estadística. Graficas con funciones racionales. Es estudiar. Pues estudia la asesíntota. Dime alguna y la vemos. Flor Churro, una conciertita de integrales polares. Son integrales en cambio. Coordenadas polares. De una integral. ¿Quieres algo que está contenido aquí? Muchas gracias, Ben Pereira. Gracias por apoyar, ¿eh? Sí, sí. No, espérate. Yo sué que creo que me voy. Es que está, da la cosa muy nerviosa, ¿eh? Fioré la más pedido de todas las matemáticas habidas y por Abel. ¿Alguna parte que te hayas dejado? Las matemáticas. ¿Cómo calculo la cota de error de la integral 0,51 y que se haga por el método de punto medio trapecio? Pues tienes una expresión de la cota del error que ahora no recuerdo cuál es. Entonces, la derivada, en ese caso, ¿cuál es? Tienes una expresión que va a parecer la derivada de la función y vas a tener que acotar en el intervalo 0,51. Mira cuál es el valor más grande que toma esa función. La derivada correspondiente, que no recuerdo ahora cuál era, entre 0,51 y 1, ¿eh? Ángel. Gracias, Carlos Gil. Pulido, sí. Aquí estamos aguantando. La gente que está apoyando igual. Se recía. Una bromita. No lo oídos, Ben Peiro. Gracias. Gracias. Ay, cero récords. Un famoso, de YouTube. Vamos a ver quién eres. Ay, qué chulo. Hacen mapas, ¿no? Machinima. ¿Qué te estoy viendo? Ah, de estos juegos. Gracias por venir. Muchísimas gracias. A ver si alguno te conoce por aquí. ¿Cómo se sacan los ceros de un polinomio de indeterminada sin término independiente? Pues directamente x igual a 0 es un 0. A partir de ahí factorizas y, bueno, ojo, truque, me voy a ir a dormir. Ya. Pero puedes preguntar de teleco, claro. Si eso, si me lo pedís, os hago una sesión específica a vosotros, a los telecolos, para el lunes, ¿eh? Telecolos. Buenas noches y ánimo, gusto, Arce, ¿eh? Lo he dicho, que me voy a ir ya. Mira, mira, tan conocido. Es un perezo, tan conocido. No, 0, arreloj. Bueno, que me voy a ir ya, que estoy cansado. Eso, sí, sí, nada. Muchísimas gracias, Eli. Y todo lo tuyo, ¿eh? Que tienes que estudiar. Pulis y Franchine. Pues el dominio de esos, 5x menos 1, tiene que ser mayor que 0. Luego x mayor que un quinto, ¿vale? El único problema es el logaritmo neperiano, que no está definido para valores menores o iguales que 0. Un día cuadráticas, radicales y pérmolas. Me voy ya, me voy ya. Bueno, pues lo dicho, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los moderadores por vuestro apoyo, ¿eh? Eso, que mañana nos vemos, que estoy reventado. Mañana haremos una sesión, yo creo que al principio de la tarde, 4 y media, 5, hora de España. Espero irme a andar y después haremos otra por la tarde y otra por la noche, ¿vale? Mañana jueves. Sí, que me duermo. Que edad literal, ¿eh? Que me duermo. Bueno, muchísimas gracias por todo y mañana nos vemos, ¿eh? Saludos, suscribiros los que no estáis. Mirad cómo me tenéis aquí, 12 y 36 de la noche. Igualmente, Guadalupe. Mañana os quiero aquí. Suscribiros y os llega la notificación. Hasta pronto. Mañana más feito. Adiós.